Esta es la Plaza Mayor. Esta plaza en tiempos de los Incas se llamaba la Plaza Huacaipata. Huacaipata es una palabra quechua que significa lugar de llantos, lugar de la tristeza, porque en esta plaza de armas en tiempos de los Incas se hacían ceremonias muy importantes como el Inti Raimi y muchas veces estas ceremonias terminaban en llantos, en lágrimas. Incluso en esta plaza de armas fue ajusticiado y descuartizado R. Guzmai Tupajamaru II con toda su familia en 1781. Es por eso que la gente entraba en llantos. Y esta plaza también en tiempos de los Incas estaba rodeado por un palacio de los gobernantes Incas. Con la llegada de los españoles se empiezan a construirse estas casas coloniales y también estos templos sobre bases Incas. Y también juntamente con ellos llegan muchas órdenes religiosas para la evangelización de estas personas indígenas. Seguidamente así van a apreciar a la mano izquierda, a la mano izquierda de ustedes al frente, la Catedral del Cusco. Esta catedral fue construida sobre el palacio del Inca Huiracocha. Su construcción de esta catedral se empieza en 1560 y fue construida aproximadamente en 104 años. Muchas de las piedras para la construcción de esta catedral se trajeron desde el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Y al frente también van a apreciar otro templo, el Templo de la Compañía de Jesús. Este templo también fue construido sobre el palacio del Inca Huaynajapa. El último gobernante Inca vivió en ese lugar. Y este templo se construye en 1570 por la orden de los jesuitas. ¡Soy!